Es que sepáis que es una labor magnífica, esta denuncia es magnífica. Pues muchísimas gracias, Sergi, y a ti que te voy a contar, que tú encima lo sufres allí todos los días. Con lo que está ocurriendo con la Generalitat Catalana, con lo que lleva muchísimo tiempo, décadas, ocurriendo, yo creo que ya es difícil sorprenderse, pero es que aún así le deben echar imaginación y consiguen que su racismo y su comportamiento nauseabundo llegue a generar noticias adicionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas aulas apartheid, con estas aulas de acogida para niños? ¿Han perdido ya el pudor? ¿Les da olímpicamente lo mismo todo? ¿Si tienen que separar a un niño, lo separan? ¿Si lo tienen que adoctrinar, incluso amenazándole, lo amenazan? ¿Qué está ocurriendo, Sergi? Bueno, por partes. Es que, claro, el trabajo que habéis publicado en OKDiario y el reportaje que hizo Kaki Minuesa es muy claro y es magnífico. Básicamente, eso es cierto, todo lo que se dice es cierto. O sea, yo he visto aulas de acogida y tú ves perfectamente que ves aquello, mi país o mis orígenes, y ves, no qué sé, un dibujo de una bandera de Marruecos que ha hecho un niño, un dibujo de una bandera, a lo mejor, de Etiopía que ha hecho otro niño, y un dibujo de la bandera de Andalucía que ha hecho otro niño. O sea, a ciudadanos españoles se les pone, como si fueran extranjeros, en una aula especial para que aprendan catalán. Obviamente, en detimiento de las asignaturas normales. Esto ocurre. Todo lo que habéis dicho en OKDiario es que es así desde hace muchos años. O sea, por lo tanto, se prima el que aprendas la lengua en la que te quieren adoctrinar, el catalán, que no la enseñanza. Así de simple y así de triste. Y esto pasa en España y pasa desde hace años. ¿Qué mensajes se lanzan, Sergi, qué mensajes se lanzan a los chavales cuando entran en esas aulas apartheid? Obviamente que Cataluña es una zona diferente, que tenemos una lengua propia, de que aquí hay un carácter especial. O sea, que es como se les va introduciendo poco a poco, con cierta sutileza en muchos casos, algunos hiperventilados, de una manera más cafre si quieres, pero sobre todo con cierta sutileza, que están en otro sitio, que no es exactamente España, que hay otra realidad diferente. De hecho, que fue una nota muy curiosa, esto ya no es de hablas de acogida, pero también generalizada, es que en el catalán denunciamos hace unos días que en Milagros Cívicos la portavoz de Jucil denunciaba que profesores de niños de guardias civiles hacían escraches en las casas cuarteles donde vivían esos niños y sus padres. Eso, las aulas de acogida, es este ambiente de otrinamiento, de terror separatista que están poco a poco introduciendo en las escuelas. Esto no tiene visos de frenar, ni muchísimo menos, sino de ir a más. Bueno, al contrario, tú ya has visto, se está viendo un goteo de sentencias una tras otra intentando que un miserable 25%, estamos hablando de un miserable 25% de docencia en castellano, se den las aulas y la llanita se ha plantado. De hecho, ayer mismo, hace un par de días, un instituto de Manresa ha dicho que no lo va a aplicar, la llanita le ha apoyado. El problema es ese, el problema es que no solamente no quieren aceptarlo, que es lógico, que es que debería ser un 50% de enseñanza en cada idioma, no quieren un 25% y encima chulean y como saben que tienen el poder, porque Pedro Sánchez no va a mandar a la inspección ni va a mandar a nadie para que esto se corrija, pues están haciendo una labor de desobediencia civil en detrimento de los derechos de los niños, porque hablamos de derechos lingüísticos de niños de 5, de 6, de 7, de 8 años que no pueden recibir enseñanza de su lengua materna. Ya no hablamos de la administración, de presentar una instancia o de una señal de tráfico. Hablamos de derechos de niños, que es aún peor. Todos tenemos muchos de nuestros derechos, pero que vulneren los derechos de los niños es criminal. ¿Cuál es el camino que le queda a una familia cuando llega a esta situación? Ve que a su chaval lo mandan a una aula separada, ven que en ocasiones le amenazan, ven que incluso en el patio hay consignas para que lo dejen marginado. La familia se enfrenta en solitario, es decir, lo que nos estás contando, no hay ningún respaldo oficial, nadie obliga a que se cumplan las sentencias, se pasa olímpicamente de todo, vamos, básicamente. La familia está sola. Solo tienen dos caminos, hay entidades, como hablamos español, que ha montado con la Asamblea de Cívica o la Ampa Total, que es una especie de entidad para proteger estos casos, o, por ejemplo, Escuela de Todos, que es otra plataforma que ha montado Sociedad Civil, Tolerancia, la Asamblea por la Escuela Bilingüe. Hay dos grupos, hay dos plataformas que están trabajando muy activamente para arropar a esos padres y que se defiendan sus derechos. Entonces, hablar con una de las dos, o con la Sociedad Civil Catalana y la Asamblea por la Escuela Bilingüe, y que un poco vea cuál puede representarla mejor y, por supuesto, que se asocien. Que luchen por sus derechos y que sepan que hay gente que se está moviendo, que ya no están solos. Hace cinco, seis, siete años, pues sí que pueden estar solos. Ahora no lo están. Ahora hay ganas de luchar. Y hay gente como vosotros, como este programa, que desde el resto de España nos estáis apoyando. Por lo tanto, es el momento de no callarse. Si tu niño está apartado en un aula simplemente porque ha pedido enseñanza en castellano, que luche, que lo pida, porque ahora tenemos la suerte de que hay gente dispuesta a dar la cara por ti. Sergi, un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. Un abrazo a ti y a Luis, que es un gran hombre también, y a Fernando. Hasta luego. Un abrazo enorme. De verdad que es un no acabar. Esto es el gobierno del...